La presidenta de Castilla-La Mancha asistía a la noche de la radio celebrada en el Teatro Circo de Albacete por la Cadena COPE. En ese escenario María Dolores de Cospedal puso en valor la iniciativa Albacete en positivo que este grupo de comunicación va a desarrollar en la ciudad porque aseguraba la líder del Ejecutivo Regional lo positivo hay que contarlo. Lo importante que es batallar por recuperar el cuerpo y el alma de nuestra sociedad y el cuerpo y el alma de Castilla-La Mancha. El cuerpo que lo encontramos un poco destartalado allá por el año 2011 lo vamos recuperando poco a poco y nuestras finanzas, aunque esto parezca muy aburrido, pero es absolutamente necesario. Nuestras finanzas y nuestras cuentas empiezan a estar en orden y hemos sido capaces entre todos de hacer un ajuste económico muy importante. Que a veces se habla de ajuste en términos negativos, pero cuando hablamos de ajustar para salvaguardar lo que es de todos y lo que es de todos es esa sociedad del bienestar y para proteger a los más débiles que hemos creado entre todos en nuestro país, por tener una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, por tener unos servicios sociales y pensiones para nuestras personas mayores, yo creo que lo que hemos hecho entre todos, vuelvo a repetir, ha sido un enorme ejercicio de responsabilidad. La presidenta fue la última en tomar la palabra dentro de un acto en el que la cadena fue desgranando los puntos fuertes de su programación a nivel nacional, regional y local y que estuvo amenizado por varias actuaciones que pusieron la nota musical.